Boco 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 suena el quinto Boco Boco te llama Boco 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 B De que el rey no estaba llenada Pregúntaselo a su hermana Le tiraron la palangana No locura ni Santa Clara El rey no estaba llenada A boro, 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 quinto Boro, boro, te llama Salamala, male, con cala Salamala, male, con cala Salamala, male, con cala Salamala, male, con cala Salamala, male, con cala